Y qué tal si hablamos un poquito del amor y desamor, porque a la vez va unida la cosa. No, no, es que vimos una foto de Madison con Pepe, de la Casa de los Famosos, pero parece que Aleida Núñez, pues como que no ha podido superar eso, ¿no? Es que es durísimo. Lo que ocurrió estuvo fuerte. A ver, díganme ustedes si estuvo fuerte. ¿Verdad? O sea, Aleida Núñez, Pepe Gámez, hasta que Pepe sale de la Casa de los Famosos, yo pensaba que ellos eran pareja. Todavía vino aquí a Aleida y estaba súper emocionada. Y él también nos dijo que él seguía esperando a Aleida. ¿No será que habrá pasado en ese roce, en tanto tiempo que estuvieron juntos, cómplices? Porque acuérdense que estaban ellos defendiendo a Capia Espada al Cuarto Tierra. Entonces, esa complicidad hizo que se enamoraran, que hubo afecto, que exista ese acercamiento. Es que estuvieron más tiempo juntos, de la Casa de Madison y Pepe, que a Aleida y Pepe, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar qué dijo Aleida Núñez. Entonces, sobre la relación de Pepe y Madison, ¿traición para ella? Yo generalmente creo que lo más saludable siempre es aprender a perdonar a las personas, porque eso es lo que te trae más paz en el corazón y te ayuda a seguir adelante con más fuerza. Finalmente, cada quien hace de su vida lo que quiere, ¿no? ¿Cómo definirías hoy a Pepe? Es que no quiero ni siquiera, no, no quiero, no tengo nada que comentar de él. ¿De plano? Absolutamente nada. Eso ya es pasado, ya. Lo pasado pisado. Haces bien, Aleida, estás guapísima y de verdad que lo que no es para ti, no es para ti.